¿Qué es lo que hizo la Corte? ¿Qué es lo que hizo la Corte? El espacio en el cual las víctimas discutían ante el juez los daños causados y la ley obligaba al juez a abstenerse de tasar los daños y sencillamente a pasar la reclamación a una entidad del gobierno, a la unidad de reparación de víctimas, de atención a víctimas, para que con unas tablas preestablecidas, que son de una cantidad ínfima, se le estableciera una indemnización a los reclamantes. Son de una cantidad ínfima, son unas tablas que no tienen en cuenta los daños efectivamente causados, sino que dice, las víctimas de homicidio recibirán hasta 40 salarios mínimos, o sea, más o menos 24 millones de pesos, las víctimas de violencia sexual hasta 30 salarios mínimos, creo que es, las víctimas de desplazamiento hasta 17 salarios mínimos, independientemente del daño que cualquier persona hubiera recibido en concreto. La Corte, como era de esperar y por eso hubo varias demandas entre ella y la nuestra, puso las cosas en su lugar, es que lo que se había hecho con esta reforma era un abuso, era suprimir la posibilidad de discutir judicialmente los daños causados y convertir todo en una reparación administrativa. Eso es contrario a la Constitución, es contrario al derecho a la justicia, es contrario a las obligaciones internacionales en derechos humanos, pero eso se hizo y se hizo deliberadamente con el argumento peregrino, con el argumento falso de que el incidente de reparación era el que estaba obstaculizando o una de las causas principales que estaban obstaculizando la definición rápida de los procesos. Eso no es así porque los procesos están estancados desde una etapa muy anterior al momento de llegar a reparación, la mayoría de los casos no han llegado a la etapa de reparación en la ley 975, o sea que esa no ha sido la causa.